Saludos amigos y amigos de Quebelleza de oferta, bienvenidos sean todos nuevamente a su canal de cuponeo en Puerto Rico, en esta ocasión estamos en Estados Unidos y quiero traerles esta oferta para nuestros amigos que tienen target.com, miren esto gracias a Joancita que nos publicó en el grupo esta belleza de liquidación a tan solo 25 centavos, crayones de 24 unidades a 25 centavos, pega blanca de 4 onzas 25 centavos, los sticks de 2 unidades 25 centavos, estos son marcadores lavables de 10 unidades 50 centavos, los classic, los más gorditos 50 centavos, aquí estos son poncios, los lápices de colores 50 centavos y todas estas cositas de artículos escolares a 50 centavos, yo no soy compradora de target porque en Puerto Rico no hay esta tienda, pero sé que muchos de ustedes si tienen y son mis seguidoras que tienen target en sus tiendas y yo creo que estas compras las pueden hacer con envío a sus direcciones, no sé si en Puerto Rico lo pueden hacer, inténtenlo, de todas maneras se me hace buena oferta porque hay marcadores de 2.59 a 99 centavos marca Crayola, así que a mi se me hace buena oferta, se me hace una buena opción porque tenemos el back to school muy, 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 muy tempranito, ya las vacaciones están casi a la mitad, así que hay que ir preparándose para el regreso a la escuela y que mejor con esta belleza de oferta que se trae en tus tiendas de target, espero que este video les sirva de algo y si es así, déjame tu mensajito, déjame tu like, activa la campanita y no te pierdas ninguna de nuestras belleza de oferta, gracias a nuestra amiga Jovancita por esta ofertita, chao.